BOTO DECRADE Dinero, carros, mujeres, mansiones, millones, jajajajaja Quiero dinero, mujer y automóvil en el banco, un millón, una mansión, un avión Yo solo quiero ser, yo solo quiero ser millonario Yo solo quiero ser, yo solo quiero ser millonario En el barrio quiero ser, en el barrio quiero ser millonario 365 días tiene el calendario, y yo todavía no veo ni un real en este vecindario Voy a mudarme de este barrio, volveme un sicario, pa' ver si me vuelvo millonario Le pido a Dios que me proteja a diario, porque en la calle hay varios Que de este negocio hacen un salario, por eso juega vivo con tus comentarios Que te mandan pa'l piso con toy rosario Quiero dinero, mujer y automóvil en el banco, un millón, una mansión, un avión Yo solo quiero ser, yo solo quiero ser millonario Yo solo quiero ser, yo solo quiero ser millonario En el barrio quiero ser, en el barrio quiero ser millonario Yo siempre camino con mi hierro, jugando vivo con los perros Porque te matan y te tiran al cerro, siempre en mi casa me encierro Porque todos los días en Panamá hay un entierro Estoy viendo pa' ver si me encuentro algo en la costa Y mandar la mercancía pa' Dakota Y si el tiro sale, we living la vida loca Me compro un Roca, una mansión, es mujer y ropa Yeah Yo Rue, wey Yo me vuelvo millonario este año, ya tu sabes que es lo que es El mismo asesino, Japanese Quiero ser millonario Quiero dinero, mujer y automóvil en el banco, un millón, una mansión, un avión Yo solo quiero ser, yo solo quiero ser millonario Yo solo quiero ser, yo solo quiero ser millonario En el barrio quiero ser, en el barrio quiero ser millonario Up to the crime, climbing Un millón de copias en la piratería, los demás en el semáforo Ya ustedes saben los piratas Ya tu sabes Proyecto Ariel, EKV, Lente Loco, Secuaz, Los Fantasma Toda la pandilla, ya tu sabes DJ Ica, DJ Nord, DJ Walter Ya tu sabes Punky, todos los manes de la piratería Yo Yair, Coco, One Production Ya tu sabes, yo me vuelvo millonario y ya ustedes no tienen que vender mas sillas en la calle Ya tu sabes Chotin al abogado ahí, tu sabes que es lo que es Hasta el abogado se va a montar, tu sabes que es lo que he visto Yo Ruiz White, tu sabes que es lo que es Te compramos un Piazuku, tu sabes como ah Up to the crane, yeah Chotin al comandante Up to the crane, nos fuimos Jajajajaja No Fui khác Noя Fuiicem2 No Fui Hubo